¡Allahu, Allahu, Allahu, Allahu! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal UnTurco en México. Espero que todos se encuentran bien. Hoy vamos a grabar un video sobre el Ramazán. El Ramazán vamos a estar mañana, el 23 y 24. Inshallah vamos a estar ayunando en Ramazán. El Ramazán, nosotros musulmanes tenemos calendario, se llama lunar. Y con esta nosotros seguimos y por eso se varía el mes de Ramazán. Algunos años llega a 30 días, algunos años 29. Y por eso se varía los días del Ramazán. El día de Ramazán, un mes, durante un mes, la mañana a las... Como a las 6 en México, a las 6 de la mañana, madrugada, despertamos. Es para la hora de rezar. En esta hora, antes de la hora de rezar, hay que despertar a comer, desayunar o lo que queremos. Hasta a las 8 de la noche, no podemos comer, ni beber, ni tomar, ni comer, ninguna chicle, ningún chocolate. Y nada, no tiene que entrar a nuestra boca. Y claro, el Ramazán no significa nada más el ayuno. El mes del Ramazán es puro el de paz, el de tranquilidad. Y tenemos que rezar, tenemos que hacer oraciones y tenemos que leer el Corán. Y lo que podemos, tenemos que ir a ayudar a la gente de pobre. Hay que ir a ver, visitar los enfermos. Y con una sonrisa es suficiente para dar a otra persona. Como dando una zekat, también sirve como una sonrisa dando a otra persona. No es suficiente decir que estoy ayunando, no estoy comiendo, no estoy bebiendo nada. Y estoy ayunando, estoy cumpliendo mi Ramazán. Por ejemplo, igual podemos meter un animal en un lugar cerrado y llevar su comida a las 6 dando una comida. Y hasta las 8 y llevamos otra comida y damos. Y también él también puede hacer que está ayunando. Ese no es el chiste. Es el chiste del Ramazán para dar amor en todo tu redondo, todo en tu familia y todo el mundo darle paz. Es un mes de paz, un mes de tranquilidad y un mes lleno de amor. Y ese significa el Ramazán. Y para los musulmanes también, ¿por qué está importante esta mes? Porque adentro de unos de estos días se reveló en nuestro sagrado el Corán. Porque es la primera vez bajo la palabra de Allah adentro de unos de estos días de este mes. Por eso es muy importante para los musulmanes el Ramazán. Y también le da chance algunas maneras que no puedas también ayunar. La primera condición para hacer el ayuno tiene que ser musulmán. Es una persona monoteísta. Creer un adiós no tiene su pareja, no tiene su socio. Ese es el religión musulmán. Por quien es obligatorio una persona que acepta esta es obligatorio para hacer el ayuno. No es musulmán, no es obligatorio hacer el ayuno. Es el primer requisito. Una persona no tiene consciente, por ejemplo, no tiene consciente lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ya está, digamos, está loco. Está loco, no está, no tiene obligatorio para hacer el ayuno. Él está libre lo que quiere. Y el otro, en la enfermedad, por ejemplo, nosotros estamos enfermos, no nos permite el salud para ayunar. Estamos, bueno, también hay dos formas de enfermedad también. Por ejemplo, una, el mayor edad, una persona mayor edad está enfermo, una enferma grave y diario tiene que tomar su medicina. Y es el, digamos, permanente tiene su enfermedad y él definitivamente no puede hacer el ayuno. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas? Estas personas le pueden dar a alguien pobre un dinero. ¿Cómo se calcula este dinero para darle el dinero? Un dinero, una persona, por ejemplo, ¿con cuánto dinero un día puede llenar esta persona? Se calcula, por ejemplo, decimos al día come 200 pesos esta persona por un día. O sea, un día 200 pesos al mes se hace como 6 mil pesos. Entonces, esta persona tiene que darle a una pobre este 6 mil pesos para pagar su, digamos, su ayuno. Porque no se puede ayunar por su enfermedad, pero sí puede dar este dinero por compensa a una pobre. Y otra manera, un joven también tiene enferma por un temporal como un mes, dos días o tres días o una semana. En este momento, te permite que no puedas ayunar, pero tampoco no puedes estar como el mayor edad pueda dar algo a alguien dinero. Ese no se puede. Entonces, esta manera, el joven, este momento no se puede ayunar, pero cuando se recupera, cuando ya se le quita la enfermedad, entonces tiene que recuperar el día que no pudo, los días que no pudo ayunar. Tiene que recuperar y como pagar su deuda los días que no pudo ayunar. Y también una persona está viajando, si está, tiene una chance para no pueda ayunar este día. Pero un día, por ejemplo, también tiene que preguntar su conciencia, un viaje, por ejemplo, una hora o dos horas. Dices que no puedo, si puedo aguantar, no hay problema y si puedes ayunar, pero una más, una viaje más largo, como mínimo ochocientos kilómetros, como más o menos haciendo tres, bueno, cinco horas o ocho horas una viaje. En este momento, si te permite este día no ayunas, pero igual cuando llega en su lugar o regresa en tu casa, tiene que recuperar este día para pagar tu deuda y no asiste el ayuno estos días. Y otro también, los para las mujeres, por ejemplo, una mujer que está embarazada o está dando pecho a su bebé, el día que le pasa a todas las mujeres, estos días está permitido no ayunar, pero igual cuando se terminan todas estas cosas, tiene que igual recuperar en los días que no pudo ayunar. Así como se escucha, no puedes ayunar durante todo el día y un mes, como se suena muy pesado, pero normalmente no es así. Al contrario, porque este día nos da una paciencia ni te da cuenta cómo pasan los días, porque este día totalmente en tu mente te preparas y ya no vas a comer, ya no vas a tomar. Entonces, tu mente misma ya está preparada, no me va a dar comer nada y se aguanta. ¿Para qué nos va a servir este Ramazán? ¿Cómo para qué es? El Ramazán sirve para darle una cachetada a nuestro sentimiento y nuestro deseo, nuestro sentimiento que nos está pidiendo muchas cosas para como darle una cachetada, como no le da todo él lo que quiere. Para que sepa, él no nos ordena, nosotros ordenamos nuestro sentimiento. El segundo lugar, para entender una pobre que siente cuando no tiene comida, cuando no tiene dinero. También sirve para ayudar a entender, sentir el dolor de esta persona, para que podamos ayudar a estas personas más fácil. Y sí, la verdad, Ramazán no está muy pesado como todos piensan, se escuchan. Y la verdad, al contrario, es un ambiente muy bonita. Como decimos, este mes viene lleno de amor, lleno de paz. Así es, amigos, no es como ustedes piensan, no está pesado el Ramazán. Está muy bonito, es muy bonito ambiente, muy bonitos sentimientos, juntar con toda la familia y disfrutando el Ramazán. Bueno, espero que les gustaron este video, no se le olviden suscribirse y comparten este video. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Salam Aleikum.